La gente está luchando con desesperación Y tú y yo aquí sentados endureciendo el corazón ¿Por qué no alzas tus ojos y demuestras tu amor? Mira que vale la pena servir a Cristo Mira que vale la pena servirle a Él Gana la vida perdiendo la vida siguiendo sus pasos fiel Entregándolo todo el alma y la piel Música Mira que vale la pena servirle a Él Gana la vida perdiendo la vida siguiendo sus pasos fiel Entregándolo todo el alma y la piel Mira que vale la pena servirle a Él Mira que vale la pena servirle a Él Gana la vida perdiendo la vida siguiendo sus pasos fiel Entregándolo todo el alma y la piel Entregándolo todo el alma y la piel Amén que grande verdad amén hermanos